Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia, así como en medicina regenerativa. Algo muy común de la consulta todos los días son pacientes con artritis reumática. Hay que recordar, hay diferencia entre la artritis reumática y la degenerativa. La degenerativa ya se llama artritis degenerativa, antes se llamaba artrosis, ahora ya se le llama artritis, pero es totalmente degenerativa, es decir, uso abuso de las articulaciones a través del tiempo, aunque ya se ha descubierto también la alimentación y otros factores que afectan, como los hormonales, a que el paciente desarrolle más pronto o más severo la artritis degenerativa. Sin embargo, hablando de artritis reumática, en la cual es un problema del sistema inmune que se ataca a sí mismo el cuerpo y por eso se crea la artritis reumática. En eso mucho tiene que ver la alimentación también. Hay también factores hormonales que influyen, pero hablando estrictamente de las articulaciones, ¿es bueno o no es bueno inyectar esteroides, sí? O manejar esteroides en artritis reumática. ¿Los esteroides son de utilidad en etapas agudas, intensas? Creo que sí, creo que es válido, pero ¿por qué? Porque el paciente está en una etapa intensa y aguda de dolor y obviamente lo que quiere es un alivio, aunque sea temporal del dolor. Lo que es malo es abusar de los esteroides. ¿Por qué? Porque te van a dañar el hígado, te van a dañar muchos órganos en su abuso. Es decir, incluso hay enfermedades ortopédicas, ya no estoy hablando de los órganos, sino específicamente los huesos, en el cual el abuso de los esteroides daña. Uno de ellos, muy característico, es uno que se llama necrosis avascular de cadera, en la cual literalmente la cadera se muere porque los esteroides le afectan la circulación. Y eso es común, ¿eh? Es bastante común y llegan como si fuera un desgaste de cadera, pero es por haber consumido en exceso los esteroides. Entonces, ¿qué sucede? Si usted es de los que no quiere hacer ningún esfuerzo, simplemente quiere algo fácil y rápido, los esteroides son buena solución. Si a usted realmente le interesa mejorarse a largo plazo, yo le sugiero visitar a su endocrinólogo, visitar a un médico homeópata, visitar un médico de estilo de vida, visitar médicos naturistas, resultar nutriólogos, para que le ayuden en su concepto a mejorar la artritis reumática a mediano y largo plazo. El ortopedista realmente la gran mayoría solo se dedica a ver la articulación, lo opera y se va, lo opera, le inyecta y se va, lo que sea, pero no lo atiende en forma general. Entonces, mi sugerencia, si usted padece artritis reumática, sí vea, si quiere un reumatólogo, pero busque un médico naturista, busque un médico homeópata, busque un médico de estilo de vida, para que le ayude desde el concepto global a mejorar su artritis. Y solo recurrir a los esteroides en casos de dolor intenso o agudizaciones del dolor. Que hay que recordar que esos generalmente son por un desbalance, que algo está haciendo mal o algo no está haciendo bien, para que vengan esos desbalances agudos. Hay que recordar la alimentación, el ejercicio y sobre todo el factor emocional para tratar de mejorar no solo la articulación, sino el cuerpo en general. No se le olvide, denle like a este video, sigan nuestras redes y por favor no dejen de cuidarse. Que la pasen bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!